bienvenido de nuevo al canal amigos chicas y chicos estamos con eurotras 2 vamos a seguir donde nos quedamos desde la tercera parte unos pequeños viajes por ahí tratando de subir porque estamos muy cortos de efectivo y de nivel así que creo que sería un poco mejor jugar fuera de grabación y lo que hice fueron como dos a tres viajes pero no recordé casi nada vamos a ver un viaje por aquí ya que tenemos por claro a ver un poco acá to bits donde estoy ahí estoy bueno dos mil estiones es un poquito más abajo y tu manejo esto así creo a otra cosa creyente yo podemos quitar crédito vamos a comprarnos un camión eso vamos a hacer luego de entregar esta carga bueno a ver con qué camión voy con un daf bueno rumbo a gato white de white comenzamos ok como estamos con lluvia nuevamente ya tenemos donde ir a buscar la mercadería lluvia 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 bueno vamos a comenzar vamos a encender motores listo a ver tenemos luces ya que llueve y nos rajamos creo que por aquí sí ya con la mercadería creo que vamos a mirar ok bueno vamos a quitar lo que es nuestro gps y vamos al gps del camión bueno tuve tardado en lanzar esta serie nuevamente ya que estaba con un poco tiempo pero subí varios vídeos como vieron hasta hace poco a ver aquí si salimos salimos a la izquierda vamos a ver ahí no viene nadie acá tampoco y nos rajamos estoy grabando fifa nhl y haciéndonos cuanto random por ahí bueno vamos a mirar esta cámara me encanta esta cámara es muy fuerte aquí el el sonido del camión hop 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 frenamos ok alto me compré unos cuantos juegos de steam el elefante tembo me compré otro que se llama nonon galaxy o algo así eh también otros jueguitos por ahí que voy a ir alzando así de repente rando no seguir serio vamos a ver estoy buscando un juego de espacio o del espacio eh para ver si puedo subir en estos días también hasta ahora no encontré uno bueno me gustaría alzar el endel endel speed o algo así me dijeron que es muy bueno bueno seguimos el viaje amigos dispodria de esta ciudad a 40 mil y si me fui por este lado creo bueno porque vamos a hacerlo hay otro camino hay un ruidazo acá afuera hay un ruidazo acá afuera ojo hay uno por ese lado viniendo en la ciudad a ver tendrían al ar prendido o no ok bueno tenemos que girar acá ey 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 muy bien a ver quitamos esos espectacular el camioncito bueno a ver este semáforo choto aquí siempre me viene alguien bueno bueno como les estaba diciendo después esto entregó esta mercadería y quitamos el famoso préstamo del banco para comprarnos ya nuestros vehículos para comprarnos ya nuestros vehículos y trabajar por nosotros mismos para así después tener nuestro propio garage también para ir subiendo un poco porque estamos re estancados nivel 3 y ni nivel 4 estamos así que ya se dan cuenta por eso estaba jugando unas partidas fuera de grabación para ver si subía un poco y ganar un poco más de dinero bueno creo que es de día a ver voy a mirar eh bueno tengo que entrar por aquí son las si las 7 de la mañana ahora aquí no viene nadie tampoco ok son las 7 de la mañana lo que sí que tenemos que cargar es nuestra otro combustible che a ver si aquí no viene alguien que no joda tampoco eeey estoy pasando otra vez no en serio dos veces que pasé este mismo lugar me cago y bueno me van a tener que aguantar ahí amigo tengo que girar aquí pero que pelotudo jaja hablando hablando me fui derecho bueno como le esta diciendo tengo que ir pararnos lo van de cargar combustible más adelante tenemos 2 horas de viaje este camión apenas sube parado le viene una moto y decide que se cruza al carajo ok para llover creo que Uff, tenemos radares por aquí Bueno, creo que voy normal Tenemos la velocidad crucero A ver, más allá, allá está el radar, hijo de puta Ya Y chao Uff, tenemos peaje Mirá vos A ver, el de la derecha No está funcionando, así que vamos a tener que entrar Por aquí No, no está funcionando Bueno, un poco Alto el pollo Aquí Bueno, ¿cuánto pagamos? Mirá vos, no he visto Ok Nos rajamos Vamos a quitar nuestro GPS Y nos vamos Está saliendo el sol Si para llorar Creo que estoy grabando varios videos ya con lluvia Con eso no digo que no me gusta la lluvia Prefiero manejar con lluvia que con Con un solazo Lo así Bueno, vamos a seguir Estoy saliendo de acá No estoy saliendo de acá Bueno, tenemos una gasolinera ya por aquí cerca A ver si Creo que voy a cargarse Voy a cargar y así me voy tranquilo Pasate Pasate Pasó un bus Bueno, sobre los juegos de Steam Que compré No sé si Subiría como serie O como random Creo que ya lo dije Estoy buscando También un juego de Estilo Starcraft Age of Empires Para subirlo también Bueno, ¿qué voy a entrar? Vamos a entrar aquí Vamos a cargar Combustibles Ah, y otra cosa Este Eurotrack se actualizó 1.192112 Ojalá decir Que se me actualizó automático ya Estaba queriendo probar Multiplayer también Me dijeron que es muy bueno Pero Vamos a operar un poquitito más Bueno, vamos a cargar A ver ¿Hasta cuánto? Ah, bueno Ya que no corran nuestra cuenta Vamos a meterle tanque lleno No voy Carajo El dueño del camión Y Nos relajamos Hasta luego Claro Uh Grotudo Asustó Salimos Cuidado La velocidad Aquí No Que frena todo Este hijo de puta Bueno, no creo que venga nadie No sé que salimos Derecho Bueno Salimos de aquí Y nos vamos señores Rumbo a No son de puta Era No sé si paro el para El limpia vidrio Vamos a probar Ok Ah, ok Quedó en lento Está bien ahí Ya que no No me ensucia mucho O no me moja mucho El parabrisas Y mira que no me gusta Este camión Daft No sé No le veo Muy lindo Al Al interior Al menos El interior Al menos no me gusta Un poco son los camiones Que me gustaban Al interior Así como el Scania El Mercedes Creo que El Renault Creo que es lindo También No sé Pero Este Daft Su interior No me gusta No sé El que baja De algún modo Que le cambie Completamente Uy Este se está Liendo muy lento A veces Ahora Ahora sí Quitamos definitivamente Lo que el Limpia parabrisas Muy bien Ya hay un solazo Ruidazo Bueno Acá Hijo de puta Acá hay lleno De tráfico Y por aquí Che Creo que ese camioncito Fue el que le Tuqueé Hace rato Yo yo Bueno Creo que vamos Pasando hacia Al izquierdo A adelantarnos A aquel Che Cuanto trabado A este lado Bueno Como siempre Manejando Con un mando Manejando Manejando A full Con el mando Al teclado Y al mouse A ver si Tienen los Subcriptores Por ahí Me dice Si Juegan Así Con El mando Al teclado O si juegan Al teclado Solo Hay gente Que juega Con el teclado Y el mouse Solo Yo probé Me inicie jugando Con el teclado Y el mouse Hice varias Varios viajes Y en la mayoría De mi viaje O sea Los comienzos Era un desastre Chocaba Como un perro No entendía Lo que era el juego Me era aburrido Pero Después Después de unos Tres Cuatro Viajes Ya empezó A gustarme El juego Y como ven Hasta ahora Sigo Vamos a ver Si alguien Me comenta Ahora como ven ¿Otro peaje? Para la puta O sea Boludo Tengo que irme Al otro lado Alto Usted Alto Y Si Acá hay para camiones Alto No Este frena mucho ¿Qué carajo pasa? Bueno Acá paramos Alto Pero no me sale Cuanto estoy pagando Boludo No salimos Alte usted Alto Alto Quiere salir De mi frente Ese pelotudo Quiero escuchar un tema Un jazz O algo Por aquí Mataría Estoy viendo Y estoy viendo Nuestro destino En el GPS Aunque este GPS Es más burla Siempre puede estar El destino Pero No es lo que parece Que falta poco Este caminito ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se ve con la luz Alta o qué carajo? Salimos Salimos Bueno Vamos por la otra mano Estoy yendo A toda puta 2.80 Un poco más lento Ponemos lo que es el crucero Tenemos que entrar aquí A ver Bueno Muy rápido Muy rápido Muy rápido Entramos sin mirar Qué loco Acá Pasamos sin mirar Sí Estamos llegando señores Entramos a la ciudad Uh La curva aquí Está medio difícil manejar Con esta cámara Pero es muy buena Esta es la mejor cámara Creo que Aparte de De estar aquí adentro A ver Se llama Kotowitz 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 Traemos la mercadería Del No sé si es un Super Qué carajo Pero sí que es un Konto Para verde Oh Ya no toco Marilla Roja Alto Y bueno Vamos a mirar Nuestro camión Por última vez Pasamos Hasta luego Entramos por un Caminito Mangosto Que La calle De la tía Lucía Ey Ey Hijo de putas Hijo de putas A la pasada Me voy a poner frente En luz verde encima De la tía Lucía De la tía Lucía De la tía Lucía Epa Aquí llegamos ¿Dónde es? Esperen un poco Aquí a la derecha A ver si Es aquí Uff Donde mierda A ver Si es aquí A la derecha Puta que ponen estos Que son pales De No sé Aquí está Llegamos Hijos de perras Salgan a celebrar Que traigo el pescado O no sé Qué carajo Bueno Vamos a ver Si entramos bien Ok Y Aquí Bueno Vamos a meter Vamos a meter Creo que va bien No, 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 no Batman Sí No puede ser que es la primera vez Si estaciono Voy a ser un maestro Oh Sí, no Frená Vamos a ver Cómo quedó Bueno Ya da Ya da Ya da Y Entregamos Señores Uff Excelente 147 kilómetros Tres horas Con 11 Pensando Puta mierda Ni al 3 Recién Le ven Por eso le digo Que quiero Jugar Fuera de grabación Para subir Bueno Como dije Vamos a ver Entramos al banco Necesita Si El banco Conductores Con equipo Propios Salario 5 Vamos a Ayudarte A crecer Banco local Bueno Si es que puedo Quitar ya Dinero al banco Ya Si podemos 400 Cuota diaria La puta Tengo que trabajar Para pagar esto Y bueno Y bueno Que vamos a hacer Vamos a comprar Nuestro camión Listo Nos Endeudamos Ponemos aquí Como ven Ya tenemos 417 Voy a decir Al unos Cuanto viaje Más Para así Seguir juntando Dinero Y comprando Un buen Camión Aunque con el nivel Que tengo No creo Que pueda Comprar Un buen Camión Está bien Entonces Amigo Quedamos Por aquí No olviden Comentar Para ver Que camión Compramos Y no Para el próximo Gameplay Saludos Chau Chau